Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a aprender cómo usar la técnica de Slap. Bien, el Slap es una técnica que se usa generalmente en el bajo, o se usaba generalmente en el bajo, y ahora está habiendo mucho más uso en la guitarra, sobre todo con las guitarras de rango extendido, de 7 y 8 cuerdas, que generan un sonido... ¡Wow! ¡Cayó un rey rayo, man! ¡No! ¡Terrible! Una cosa para que tengan en cuenta es que si la guitarra tiene mucha distorsión, no va a estar muy bueno esto. Tienen que... Yo, por ejemplo, lo que estoy usando acá en la pedalera es solamente el ampli con la ganancia en 20%, más o menos. Y estoy usando el mic del diapasón. Con el mic del puente... Funciona, pero siento como que es medio ruidoso. A veces lo uso acá en el medio... Y me gusta, pero... Más que nada en el diapasón es donde más me gusta el sonido. Bueno, entonces... ¿Qué tenemos que tratar de hacer? Tenemos que tratar de golpear la cuerda. Esto, si lo hacen en la cuerda más gruesa de su guitarra, ya sea de 6, 7 u 8 cuerdas, es donde más fácil lo hacer. ¿Por qué? Porque lo que queremos lograr es darle con el pulgar y golpear con esta parte del hueso del pulgar. Acá no sé si lo estamos viendo en la otra cámara, supongo que sí. Con esta parte, este hueso de acá del medio del pulgar, de la falange, le queremos dar... a la cuerda. También podemos usar un poquito más acá arriba, pero la onda es que la parte dura del pulgar tiene que golpear la cuerda y hacerla sonar. También lo pueden hacer en las otras cuerdas, pero es más difícil porque tienen que... ser precisos y no darle a otras. La otra parte fundamental del slap es mutear la cuerda, que lo vamos a hacer con el dedo 3 o el dedo 2. Sí, es una parte fundamental. Es como una parte del sonido mismo. Porque hacen como un ruido percusivo cuando hacen esto. El otro sonido que vamos a tratar de lograr es este, la nota fantasma haciendo el slap. Tenemos que dejar la cuerda tapada y golpeamos. Bueno, vamos a hacerlo en corcheas. Tenemos el golpe... la tapada... y los dos golpes. ¡Mueds! Ta-dan-tan-tan-tan... ta-dan-tan... ... Música Si ponemos el metrónomo sería taca 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 taca. Obviamente una vez que logramos esto no tiene por qué ser a esa velocidad, puede ser más lento. Podemos hacer diferentes combinaciones, hacer dos golpes, podemos hacer dos golpes alternados por una tapada, podemos hacer el mismo patrón. Gracias por ver el video.